Bien, y vamos a profundizar en esta situación que enfrenta Uruguay desde hace muchísimos años. Y en estos días que hablamos tanto de salud, este es otro tema que está sobre la mesa año tras año. Estoy en compañía de la Subdirectora General de la Salud, María Giudici. Gracias por estos minutos en BTV Noticias. Muchas gracias a ustedes por permitirnos participar y aparte concientizar y sensibilizar sobre un tema tan importante, como decía el señor Ministro, considerado una pandemia en el mundo. Y Uruguay, lamentablemente, no está ajeno al mismo. Bueno, ¿y a qué atribuye el Ministerio de Salud Pública este incremento sostenido? Que, bueno, la tasa en realidad, como veíamos en el tape, si se miran los datos, viene sistemáticamente en aumento. Los factores, sin duda, es como tú dices, son multifactorial, tienen varias causas. La soledad, la tristeza, nos llevan a esta mirada y a este número de tasas tan altas. En pandemia, bueno, por supuesto que no están cerrados los datos del 2000, bueno, están ni siquiera de este semestre, pero de todas maneras, ¿qué creen que está pasando con la pandemia del coronavirus que ha generado que tanta gente tenga que irse para sus casas, que hay tanta incertidumbre con este tema? Bueno, nosotros todavía no tenemos, como tú dices, los datos cerrados. Hay una apreciación. Y, bueno, sin duda, el impacto de la pandemia en la mortalidad o en la parte emocional va a ser 2021-2022. Para eso, del Ministerio de Salud Pública ya hemos trabajado desde el principio de marzo, tanto en la creación de esta línea emocional, lo hemos ido trabajando, previendo el impacto que va a poder, que va a llegar, que va a provocar la pandemia en la parte afectiva de la población. Bien, con los datos que presentaron hoy, hay algunos que me llaman mucho la atención y que tienen que ver con las edades. Es un fenómeno que, en 2019, por lo menos, de acuerdo al desglose que hacían, afectó mucho a personas jóvenes. ¿En particular eso es un tema que les preocupa especialmente o que pongan énfasis en particular a la hora de pensar la política pública? Sin duda. Cada tres días se muere un joven uruguayo debido al suicidio. Tenemos que tener que... ¿Cada tres días un joven? ¿De menor de qué? ¿Dónde hacen el corte? Es 25 años. Un joven o adulto joven muere por esta causa, que tenemos que tener presente que son causas prevenibles. Y la política, sin duda, va a tener que ir al fortalecimiento de lo que tiene que ver con los nodos críticos que tenemos en cuanto al sistema de salud, que tiene que ver con la accesibilidad y con la oportunidad de atención y la continuidad, sobre todo, de la atención. Sobre todo, en realizar programas que tengan que ver con el fortalecimiento de la familia, la familia en sus diferentes estructuras. Pero concretamente desde el sistema de salud, porque tenemos un plan de salud mental que tuvo ciertas dificultades a la hora de implementarse, aquello de la terapia, hacerla accesible para todo el mundo, etc. Pero bueno, ¿en qué medida se puede desde la política de salud? Nosotros ya comenzamos a tener acciones desde marzo en cuanto a lo que tiene que ver con las prestaciones de salud. Si bien las prestaciones de salud mental existen hace muchos años, lo que hicimos fue un cambio en la modalidad en que tenga su visión hacia esta franja etaria. Por ejemplo, tienen atención gratuita adolescentes y personas mayores, 16 secciones, si mal no recuerdo, en cuanto a lo que tiene que ver con salud mental en equipos grupales, ya sea en modalidad presencial o Zoom, etc. Entonces, hemos hecho, desde marzo hemos trabajado fuertemente en crear una línea de apoyo emocional. Ya existía la línea vida, pero creíamos importante, sabiendo cómo iba a impactar la pandemia, de comenzar a trabajar tempranamente en esto. Para esto trabajamos no solo con el prestador ACE, sino también con la academia del Ministerio de Salud Pública, para que pueda disminuir el impacto. Esta línea emocional llevó a que el 55% de las personas que han llamado, que llamaron, no solo llamaron por temas de COVID, sino porque se sentían solas. Entonces, creo que este distanciamiento entre lo que existe, entre la comunidad y el sistema de salud, esa brecha es la que tenemos que acortar, creando medidas y estrategias. Y creemos que hacer estos enlaces con la comunidad es fundamental. El sistema de salud hoy en día, lamentablemente, es un sistema que está fragmentado, que no tiene una continuidad asistencial. Aquella persona que se siente sola, que va, que consulta, o que tiene un intento de autoeliminación, puede ser vista el famoso dicho que dice, ah, si te lo dice no va a pasar, y eso no es así. Es un predictor de suicidio, aquellas personas que tengan un intento de autoeliminación. Si esa persona consulta, la mayoría de los suicidios se dice que la persona en algún momento pasó por el sistema, o sea, que en un momento tuvo un contacto con el sistema sanitario. Sin duda, tenemos que crear estrategia, y en eso estamos trabajando fuertemente, para que estas personas no queden en esa consulta y luego lleguen al suicidio. Justamente, ustedes detectan que la persona pasa por el sistema... En algún momento pasa. ...pero se corta ahí. Lamentablemente, se corta ahí, y eso es uno de los nudos críticos, incluso en el Plan Nacional de Salud Mental, que los tenemos que abordar, que es ver cómo hacemos la longitudinalidad, la continuidad asistencial de las personas, que es un tema, como tú dijiste, muy complejo, que tiene que ver con un abordaje interinstitucional e intersectorial, donde somos muchos actores que tenemos que participar, y que la comunidad no está ajena, y como yo te decía, creemos que el abordaje del fortalecimiento de la familia es fundamental. Sí, me quedé pensando justamente en cómo llegar a la familia desde el sistema de salud. Es que, a ver, cuando nosotros atendemos, nos llegan muchas, incluso madres de chicos, que nos dicen que se siente... Cómo captar a aquella persona, cómo enseñar y sensibilizar a la comunidad, a la familia, a las personas, en temas, por ejemplo, cuando la mamá llega, y al sistema de salud, y te dice que lo nota raro, que a su hijo lo nota raro, que nos nota más aislado, que qué hace, si le saca el celular, si no le saca el celular, cómo llega, cómo se comunica, cómo podemos lograr. Entonces, creo que ese es el trabajo fundamental y es un gran desafío que tenemos. O sea, que no solamente de repente con psicólogos, psiquiatras, que de repente son de atención de especialistas, sino tal vez más abajo, en el primer nivel de atención, en médicos de familia. Sin duda, las políticas tienen que ver con el fortalecimiento de la atención primaria, del primer nivel de salud, pero no solo el fortalecimiento del primer nivel de salud, sino en ese contacto con la comunidad y actores de la comunidad, que es fundamental. Referentes, sean amigos y sobre todo en el núcleo intrafamiliar. Por estas horas que en todos los ministerios, mientras ustedes están con la pandemia del coronavirus, que me imagino que los tiene ocupados al 100%, pero también se está discutiendo presupuesto. ¿Se puede esperar un refuerzo de presupuesto o debería haber pensando en esta área de salud mental? Sin duda, sin duda lo estamos pensando y como yo te decía, lo comenzamos a trabajar el primero de marzo, preocupados por este tema, y no solo en la creación en la línea telefónica, sino también en cambiar las prestaciones de salud mental y hacer un recambio. Pero sin duda es algo que nos preocupa, que nos ocupa y que nos interpela también, como sociedad, como institución. Para finalizar, hay una cosa que se repite mucho y es que de suicidios no hay que hablar, y sobre todo, por ejemplo, en los medios de comunicación, porque puede generar algún tipo de efecto contagio. Es una cosa que se ha repetido muchísimo durante muchos años. ¿Cuál es el abordaje del ministerio respecto a esto? No, eso es un grave error. La comunicación, la educación y la capacitación es fundamental. Debemos comunicar, debemos acercarnos y debemos crear esos lazos, como yo te decía, entre el sistema de salud, la intersectoralidad, diferentes ministerios que participan, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y Cultura, son todos actores importantes. Y si una persona ve a alguien que tiene algún tipo de señal o algo, que dice algo que de repente le hace ruido, ¿qué debería hacer para ayudar? Sin duda, consultar al sistema, al sistema de salud, llamar a alguna de estas líneas, presentar el problema que tiene, cuál es la duda, y ellos los van a derivar. Eso sí es fundamental. María Giuditi, subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, perdón, subdirectora general de la salud. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una tanda y ya seguimos con más BTV Noticias.